El secretario de Administración de Oaxaca, Germán Espinosa Santibáñez, advirtió que el sistema de pensiones del gobierno estatal está en riesgo de entrar en crisis el próximo año ante la falta de recursos para este fondo que cuenta con una nómina de más de 4.000 trabajadores. Es un tema que a nosotros como gobierno del Estado nos tiene muy ocupados, no solo preocupados. El año pasado nosotros recurrimos a dos estudios actuales más que todavía están terminándose porque hay algunas características que teníamos que atender y que en el anterior estudio actuarial que se hizo el señor pasado no se lo tomó en cuenta, pero hoy el anterior estudio de coerro decía que el fondo iba a traer crisis en el 2023. Quiero ser muy sincero con usted, pero nosotros tenemos calculado este año que puede traer crisis en el 2021. Pero no nada más estamos viendo cuándo va a entrar en crisis. Nosotros tenemos que tomar acciones inmediatas que estamos diseñando. Durante su comparecencia ante diputados de la 64 legislatura del Congreso del Estado, Espinosa Santibáñez explicó la aportación que en su momento pudiera haber dado un empleado y en consecuencia la cantidad que percibe mensualmente como jubilado y o pensionado. Hoy le quiero decir que contamos con 4.243 personas que dependen de ese fondo, de que dependen de la contraprestación por la cual pagaron, pero solo pagaron en su vida útil, en su vida de trabajo, en su vida productiva, 120.000 pesos en promedio. Hay compañeros que con todo y las demás prestaciones que recibe, recibe alrededor de 25.000 pesos mensuales. Y si nosotros hacemos la cuenta, pues no hay dinero que alcance cuando pagaste, cuando aportaste 125.000 pesos y recibe 25.000 pesos mensuales. El funcionario precisó que pese a las condiciones que podrían llevar a una crisis al sistema de pensiones, en este momento el pago de dicha nómina no presenta problemas. Está operando. Hoy no está en riesgo la nómina de ningún pensionado ni sus prestaciones. Está operando, pero tenemos que prepararnos para el futuro, nada más. Es simplemente atender el asunto de los recursos que se requieren. Son 62 millones de pesos mensuales, lo que cobran los sitios. Agregó que actualmente trabajan con la Secretaría de Hacienda, ya que el sistema de pensiones es un fenómeno internacional en el que dichos fondos en el mundo tienen que ver con esquemas estatales en crisis, porque las prestaciones que ofrecen normalmente fueron rebasadas de la posibilidad. Meganoticias, Yamilet Carranza. Gracias. 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 Gracias.